En redes sociales se viralizó el momento en que un estudiante volea los zapatos de sus compañeros para obtener dinero y lograr pagar los gastos escolares. El video circula en TikTok, en donde el profesor identificado como Oswaldo Aroche presumió al alumno, quien aparentemente se llama Aldair. Al notar que lo están grabando, sonríe a la cámara mientras lustra los zapatos. Finalmente, el alumno asegura ganar 50 pesos diarios.